Quiero hacer una pregunta técnica, ¿hay cuchillo de 30 centímetros dentro de un reality? Sí, sí hay, pero para cocinar cuando cocinamos cosas que comíamos ¿Para cortar el costillo? ¿De 30 centímetros? No, pero eso no es 30, negra, a ver, 30 puede ser... Así ¿De aquí? ¿Colombiano no es... Está contando a lo mejor también ¿De aquí a acá? Sí, pero a lo mejor con el mango, de fuera, con la cacha, cuatro dedos menos Con la cacha Sí, cacha se llama Entonces ella dice que Pamela primero que la empuja, pero no se puede empujar Se puede tocar O sea, no te voy a empujar ni tocarte, o sea, depende cómo lo hago O sea, puedes pasar De hecho hay una imagen donde ella dice que cuando ella entra a hacerme el avioncito Ella viste que quiere pasar y yo estoy... Eso fue media hora, eso es lo que mostraron en nada Media hora y dele con el avioncito Y de repente quiere pasar y no pide permiso y estoy así Y ella choca conmigo y choca conmigo Yo no me muevo Ahí están todos mis compañeros Y está la señora Amanda, que no es muy simpática, como ustedes pueden ver ¿Ya? Ya, esa parte... Yo solo esa versión Ya, pero primero veamos lo que va a suceder hoy día Es para... ¡Ay, espérate que tengo una información! ¡Ay, Dios mío! La última vez que he dicho una información... Es que tengo entendido que Oriana todavía no está firmada para el reality ¿La reality de nuevo? Bueno... Solo quería decir... Vamos a ver... Ya, ahí... Bueno, ese rato cuando te empezó así... ¿Cuánto rato así fue? No, ahí estuvimos de la mañana Si en la mañana pasó esto Esto pasó a la hora del desayuno Nosotros nos levantamos todas a las nueve de la mañana No, es un horario para todos que tenemos que estar listos Cuando llega... En ese momento puede llegar Mati Puede llegar la cala, los animadores o la gente Ahí a las nueve tenemos que estar todos listos ¿Listo maquillado? O sea, el que quiere, se maquilla, se peina, se le da temprano El que hace deporte De las siete de la mañana puede estar haciendo actividades Trotando Pero te va a sacar unas... A las diez para las nueve te sacan las zapatillas Creo que es bien pelado Y te la tenés que decir ¿Cómo? ¿Cómo te sacan las zapatillas? Yo me levantaba porque Pangal hacía una rutina De las ocho de la mañana Siete y media de la mañana Hasta las ocho y media de trotar y hacer ejercicio Él era el líder del grupo Él era el líder Y ahí íbamos la Fala, Blue, Ra Íbamos un grupo grande ¿Ya? Y después como entraba la producción Y te decía Niños, tenemos que estar listos Porque obviamente hay que partir el reality Vienen los animados Y nos van a estar todos durmiendo Y ahí uno Y te saca Sácate las zapatillas ¿Por qué me voy a sacar las zapatillas? Si está el pasto mojado Sácate las zapatillas Y ahí tenés que ir a cambiarte Y vestirte Una presión es hobby Me gusta el backstage del reality Me gusta Pero qué pasa si tú eres el animado Y yo estoy durmiendo Y todos mis compañeros están durmiendo Es una lata Sí, pero igual es un momento televisivo Despertar a la melodía ¿Pero todos los días? No, no todos los días Es una lata todos los días Y aparte nos pagan para ir a trabajar Pero ahí Ya, en el caso Bueno, llámenos El adelanto de hoy día está Hay que ver anoche Está buenísimo Escríbanos Digan Oriana Cómo va en el capítulo Ya hay que verlo en familia Con papas Toda la cosa Hoy día 28 de agosto Evidentemente vamos